¡Uy, qué frío también! ¡Ay, ya! ¡Amor, ya no van a tirar! ¡Ay, huevo! ¡Ya sabes! ¡Ay, no! ¡No es cansante! ¡No es cansante! ¡Muyéndola ya! ¡Qué nervios! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ya! ¡Ay, no! ¡Eh, bye-bye! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Ya sé! ¡No, no, no! ¡No, no! No, no! ¡ connecting other people to normal! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Me paleteé. No, pues que... Pero estuvo... Estuvo bacano. No, 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 que paleteé a tantés. ¡Ay! ¡Ay, qué frío! Literal, me comeré. ¡No, me comeré! ¡Ay, qué frío! ¿Estás bien, no? ¡No! Hold your legs out. ¡Volva, volva!